Muy bien, vamos a tomar contacto con Constanza Torres, quien nos va a informar acerca de una jornada de debate, de información acerca del plano regulador metropolitano. Recordemos que este fue devuelto por Contraloría y es un proceso muy importante. Coni, ya estamos contigo, ahí te veo. ¿Cómo te va? Así es, Francisco. Muy buenas tardes. Vamos a hablar del plan regulador que no fue rechazado, pero tampoco fue aceptado por la Contraloría. A fines de marzo se hicieron más de 40 observaciones y una de las críticas más importantes tenía que ver con la falta de protección de los humedales, un proyecto que fue trabajado durante más de 8 años por la Ceremia de Vivienda y que aún no puede llegar a puerto. Hoy en el gobierno regional se reunió el Consejo de Medio Ambiente y también el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, también conocido como EULA. Un seminario que no es vinculante, pero que sí es muy importante, ¿cierto? Tener la visión de los académicos, del mundo académico, en cuanto a la regulación, ¿cierto? De la concepción metropolitana. Y para eso vamos a hablar con el director del EULA, Eduardo Barra. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ricardo Barra, disculpe. Sí, 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 director del EULA. Sí, bueno, estamos en esta jornada de diálogo y de conversación con los miembros del gobierno regional, que yo creo que es una jornada que yo definiría necesaria, que ocurre más, además, en el Día de la Tierra, de la Madre Tierra, porque básicamente la idea es trabajar para el futuro, invertir en el futuro. Y qué mejor que invertir en el futuro que planificar de mejor forma todo el concepción metropolitano, que sin duda la planificación actual tiene ciertos cuestionamientos por parte de la Contraloría y de otros actores de la sociedad. Y que es necesario reflexionar, es necesario conocer y discutir también desde la universidad y la academia. Nosotros hemos hecho, digamos, de hecho, aportes importantes. El proyecto EULA ya hace más de 30 años diseñó el primer cuadro estratégico territorial para la región del Bío Bío, que incluye, por cierto, el concepción metropolitano. De manera que allá hay una historia de trabajo, de pensar la ciudad, digamos, y su curvación que involucra desde Lota, prácticamente, hasta Atomé. Entonces, es una zona compleja que tiene muchos ecosistemas frágiles que hemos ido alterando, además, ¿no es cierto?, que considera también zonas denominadas de sacrificio. Por lo tanto, la planificación es un tremendo desafío que requiere del concurso de todos los actores, públicos, privados y, por cierto, de nosotros desde la academia y la universidad. Claro, es lo que nosotros hemos estado conversando, ¿por qué es tan importante que exista un plan regulador metropolitano? Por temas como los que vemos esta semana, ¿cierto?, donde la lluvia ha sido protagonista, vemos tráfico, alto tráfico, tacos por todos lados, las calles que se están inundando, y por eso, por temas como eso, es tan importante tener un plan regulador metropolitano. Pero este demoró ocho años, no fue aprobado y vamos a tener que seguir esperando. ¿Usted qué aspectos cree que son relevantes y que deben incluirse en este nuevo plan que tiene que ser trabajado por la Seremia? Bueno, hay varias cuestiones que nos plantea la Contraloría en el análisis que se hace del plan. Está el tema del borde costero, de cómo estamos planificando esta fracción, digamos, del territorio que es muy relevante para el Concepción Metropolitano, por la actividad productiva que ahí se desarrolla también. Y que, obviamente, la Contraloría da un plazo de seis a ocho meses para hacer una respuesta a todas las cuestiones y algunas de muy fácil despacho, otras más complejas. ...y actuar en forma colectiva, diálogo más... Ya, vamos a volver a estudio, sí. Está conversando Constanza Torres con el director del EULA, Ricardo Barra. Bueno, en el Salón Mural del Gobierno Regional están analizando los cobres, el director del EULA, todo lo que es el plano regulador metropolitano, que fue devuelto por Conchaloría, con observaciones. ¿Volvemos con Connie? A ver, ya, Connie, retomamos el contacto. ¿Me escuchan ahora, Francisco? Brevemente, preguntarle a Ricardo Barra cómo se mejora este plano regulador. Yo creo que hay varias opciones de mejora. Una de ellas es justamente tener estos diálogos, empezar a conversar, sobre todo en aquellas áreas que plantean más fricciones, que normalmente es, por ejemplo, dónde se van a encontrar las zonas de actividad productiva, dónde van a estar las áreas de expansión urbana, qué ecosistemas pueden ser impactados por este crecimiento, que es natural, que se dé en las áreas metropolitanas. ¿Cómo mejoramos la infraestructura de conectividad entre los distintos espacios territoriales que ofrece Concepción Metropolitana, de manera de articular de mejor forma el transporte público, el transporte de carga y la movilidad de los ciudadanos, que estamos viendo está muy, muy alterada en estos últimos años? ¿Las autoridades anteriores les pidieron su trabajo conjunto, su opinión? Bueno, en general, yo, y una de las cosas que mencioné en el seminario, no necesariamente ha habido una conexión que debiéramos tener para una región como la nuestra, que tiene una capacidad instalada, masa crítica, facultades de urbanismo, arquitectura, centros de estudio del medio ambiente, en la discusión que este plan tuvo a Argentina. Nos hubiese gustado tener una participación más activa, pero nunca es tarde. Yo creo que tenemos hoy día la oportunidad de ir construyendo una concepción metropolitana sostenible, con las ideas de todos. Por cierto, no es necesariamente una idea de un actor, necesariamente tiene que imponerse sobre el resto, sino tiene que haber un diálogo, tiene que haber una reflexión de los pros y los contras, de tomar ciertas decisiones. Pero sin duda, todos coincidimos, es que este plan debe propender a la calidad de vida, a mejorar el bienestar de los habitantes de esta área metropolitana de Concepción. Muchas gracias, director. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Ricardo Barra, director del EULA Francisco, que nos estaba hablando, cierto, sobre este seminario, que trata sobre el plan regulador, que si bien no es vinculante, también vamos a estar conversando con la Ceremi de Vivienda para ver si ellos van a trabajar con los académicos o no. Sí, mira, en tu introducción tú dijiste no fue rechazado. Bueno, lo que pasa es que depende de la interpretación que se le dé, y lo hemos hablado acá con Hugo, para algunos fue rechazado, si por algo no se aprobó. Lo que pasa es que suena duro decir fue rechazado. Se le hicieron observaciones, pero aprobado no fue. Aprobado no fue. Por eso mismo yo lo mencionaba, porque cuando ocurrió esto, a fines de marzo, nosotros conversamos con el ex-Seremi de Vivienda, Sebastián Abudó, y él remarcó que el plan no había sido rechazado, sino que era parte del proceso. Pero claro, tantas observaciones y después de tantos años de trabajo... Claro, pero esa es su versión. Esa es su versión. Otros lo toman como que fue rechazado. Como rechazo. Sobre todo los opositores al plano regulador. Bueno, lo concreto es que seguimos esperando por estas observaciones. Ojalá que se implementen estas mejoras para que tengamos un ordenamiento urbano, protección de los espacios, que se yo, de acuerdo a los tiempos actuales, porque también el anterior estaba bastante antiguo ya, y había que cambiarlo. Constanza, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Nos vemos. Nos vemos.